Un día, un día unos chicos del barrio llevaron a mi madre las bolsas de la compra hasta casa. ¿Saben por qué? Por puro respeto. Es lo que queda hermano, andamos solitarios entre nubes grises, estamos solo polvo entre las manos, la muerte sigue y es que puede que no avise. Dieciocho tacos, recuerdo solo unos tantos, Wellington ha visto mis pasos, estrellatos y mantos de estrellas, siempre en vera de buenos colegas y vacíos en mi cartera. Espera y escucha mi silencio, esto dará comienzo a tormentas que avecinan sufrimiento, mi vida es óleo y una base como lienzo expreso, que me ha tocado una fan light, billete de tercera clase en mi VI, sangre y sudor pa' criar a mi baby, es lo que tiene la juventud, está en crazy. Dí que sí, ¿qué preguntas en tu dream? ¿Quién tejió tu destino en el tapiz? ¿Quién eligió que viviese así? ¿Quién me tiene atrapado? ¿Y por qué no puedo salir de este infierno? Mis veras no se hacen inviernos, el frío cala, el pesar siempre es eterno, sin freno, caemos y subimos de la vimo, porque en la M es donde perecemos. Sangre y sudor, barro y marfí, mi huella y la street, furia y dolor, irresistir, start, fuck it. Yo, la clave, pasar de página, hacerlo suave, secar los planes, pero compi, de todo se sale, acepta el reto que te ofrece el día a día, aparta tu movida a un lado y calla los que pían, muéstrate fuerte, afronta sin miedo cada problema, busca soluciones sin perder tu esencia, la crema que lleva, sacala fuera, la M trae esta mierda pa' quien la quiera, esto es así, renovarse o morir, es muy difícil mantenerse pero estamos aquí, vamos tirando con ideas frescas pa' sobrevivir, la línea pone el beat, the real shit, es duro hacerse hueco en el camino, llegar a tu destino se hace imposible si no estás vivo, si no tienes nadie que esté contigo, disfruta de todas tus cosas con tus amigos, apreciarás, una vez más, decides, di la verdad, tú buscas lo real y Málaga te lo da, los pasos se agrandan en cada trama, R42 te quema la flama. Sangre y sudor, barro y marfí, mi huella y la street, furia y dolor, irresistir, start, fuck it, bitch, la vez me enseñó, la vez me enseñó a sobrevivir, paso a paso yo crecí, cucha primo, mi mierda cerí, sangre y sudor, barro y marfí, mi huella y la street, furia y dolor, irresistir, start, es la lope, lluvia en mi ciudad, voy con mi llave mojada, espero abrir el portal, sin problemas, la vía quema, uno más no significa nada, mi suerte la envenenan, in my life, in my city, with my baby, seguir sin money, dando money, mantenerme aquí, long sleep. En este juego si no te brinca está afuera, el barrio es solo pa' guardios, los velas, no quiero vivir esta mierda, solo busco una luz en una calle de tiniebla, mi sistema tiembla, sin billetes, los fitness, solo traen más jodiendas, sé humilde y menta, formas de pagarle a la casera, llenar la nevera, no quieras más cuentas, de las que puedes soportar, indagueros crecen, gangsta for life, Westside, es el son de my paradise, en el wedding aprendí a liarme, my, tramita en los bandit, con un fucking lapich, un más alto standing, oh shit, verdad de hambrin, resher perforto, esto está así, sangre y sudor, barro y marfí, mi huella era en gris, furia y dolor, irresistir, shut up fucking bitch, life me enseñó a sobrevivir, paso a paso yo crecí, cucha primo, mi mierda deri, sangre y sudor, barro y marfí, mi huella era en la street, furia y dolor, irresistir, shut up fucking bitch,